Buenos días desde la clínica dental doctora Silvia Hernández López. Estamos en calle Navadale Tolosa, número 8, entre Plaza Colón y calle Doctor. Felices fiestas a todos nuestros simpatizantes, aficionados y abonados. Bueno, presentamos hoy a nuestra patrocinadora del pantalón del primer equipo. Y bueno, hasta hoy no había sido posible debido a tu carga de trabajo. Y por fin, por fin hemos podido visitar tus magníficas instalaciones. Silvia, yo solamente, bueno y ahora Matías lo presentaré, el nuevo fichaje. Silvia, yo simplemente te quería hacer una pregunta. ¿Qué te hace decidir patrocinar a nuestro querido Linares? Bueno, en primer lugar, muchas gracias por darme esta oportunidad para darnos a conocer. La verdad es que me parece una apuesta muy interesante para apoyar al equipo. Y también porque darnos un poquito más a conocer, como he dicho antes, porque Linares tiene una afición que la verdad es que es inmejorable. O sea, es una piña y tenemos muy buena relación entre todos. Me considero aficionada desde chica. Mi padre nos lleva a todos los partidos, somos también de socios y la verdad es que me pareció una muy buena idea para darnos más a conocer. Bueno, pues aprovechamos también para que nuestro público y nuestro aficionado te conozcan, que hablan un poco de tus servicios. ¿Qué puedes conseguir visitándote? Hombre, es una clínica pequeñita, tenemos un gran equipo profesional y muy cualificado. Nosotros lo que damos es, pues queremos que nuestro paciente tenga una calidad en su boca y que tenga un bienestar y que esté contento con sus resultados. Y tenemos, pues bueno, muchos servicios, como tenemos estética, cirugía, implantes, ortodoncia, tenemos todos los servicios hoy en día disponibles. También quería decir que todos los aficionados del Linares, o sea, todos los socios presentando el carnet, tenemos un descuento especial para ellos. Teníamos un 10%, pero viendo que viene la cuesta de enero, vamos a ampliar un 15% para que sea más fácil sobrellevar esa cuesta y que puedan sonreír rápidamente. Muy bien, pues muchas gracias. Bueno, pues Matías, buenos días. Matías Nicolás, no, es el apellido, Garbarino. Nace en Buenos Aires, Argentina, el 20 de mayo de 1994. Medio centro, por lo tanto tiene 23 años, mide un 87. Con tan solo 7 años y junto a su familia, se traslada a vivir a las Islas Canarias. Allí crece futbolísticamente, formándose en la cantera de la Unión Deportiva Las Palmas, donde pasa por todas las categorías hasta acabar su etapa de formación con 18 años, compitiendo en el equipo juvenil de división de honor. En 2012, decide romper su relación contractual con la entidad amarilla para probar fortuna en la península. Firma con la Sociedad Deportiva Huesca, que por entonces militaba en la segunda B, donde compagina habitualmente entrenamientos con el primer equipo y participaciones en su conjunto filial, la Asociación Deportiva Almudébar, en busca, aquel año, del ascenso a la categoría de bronce. La siguiente temporada militará en el Sanariñena, también del grupo aragonés, con el que acabó en los puestos altos de la tabla y acabó jugando la fase de ascenso a segunda B. Posteriormente, vuelve a las Islas, donde su trayectoria pasa por equipos como Las Palmas Atlético, El Estrella y El Villa de Santa Brígida, equipos donde en su última temporada disputó nuevamente el playoff de ascenso a segunda B. En la presente temporada había firmado en Buñol, equipo del grupo sexto de tercera división, donde había disputado hasta el momento doce partidos completos como titular, acumulando más de mil minutos. Matías es un futbolista muy polivalente, puede desenvolverse tanto de pivote defensivo como de central, jugador de gran despliegue físico en el centro del campo, criterio en la salida de balón y muy seguro en el juego aéreo. Pese a su juventud, ya cuenta con varias eliminatorias y partidos de playoff a su espalda. Una experiencia que puede ser determinante para afrontar esta segunda vuelta. Ya tiene cinco fases de ascenso a segunda B, nunca ha ascendido, y podemos decir que a la sexta va la vencida. Matías, desde la Junta Directiva del Linares Deportivo te deseamos mucha suerte, sabe que ha llegado a una plaza exigente como el Linares, con una afición que entiende y vive el fútbol como pocas. Y por ello te pedimos lo mejor de ti, ya que aquellos que ponen todo su esfuerzo y constancia en el trabajo serán bien reconocidos en nuestro betusto linarejo. Bienvenido, Matías. Muchas gracias. Bueno, primero que nada, dar las gracias por los aquí presentes y dar las felicitaciones por la fiesta. Y nada, ya ha comentado toda mi trayectoria deportiva, más o menos la van conociendo, y yo vengo aquí con una intención y una ilusión, la que es, en lo individual, avanzar en el trámite futbolístico, que mi objetivo es intentar ser profesional. Y por otro lado, colectivo, ayudar a Linares a estar donde se merece, que es no solo la categoría de bronce, sino intentar aspirar a más que la afición y la ciudad en sí como Linares lo merece. Es un equipo muy bien dotado de futbolistas y de afición, que es lo más importante, en lo que todos unidos tenemos que luchar por el mismo objetivo, que es ascender y estar en los puestos de play-offs a final de año. Vengo muy ilusionado, vengo de una etapa en el buñol, en lo extra deportivo, un poco, por así decirlo, jodida, en el sentido de que no han salido las cosas como esperábamos, y vengo aquí con la misma ilusión que empecé el año, intentar buscar mis sextos play-offs de ascenso e intentar ascender a la categoría de bronce, que es un sueño que quiero conseguir. Tengo tan solo 23 años, pero como dice Javi, la edad no marca la experiencia, la experiencia marca lo vivido en el fútbol. Y yo la verdad que, gracias a Dios, he podido disputar cinco play-offs de ascenso y vengo de toda mi vida a jugar en filiales. Y quieras o no, el método de trabajo en los filiales te hace ser un poquito más como futbolista y a la hora, la verdad, estar curtido en la tercera división. Vengo con muchas ganas e intentar conseguir el objetivo, como he dicho, individual y colectivo de Linares. ¿Puedes escribirte un poquito como jugador? Bueno, como bien ha dicho Javi en la presentación, pues soy un jugador bastante polivalente, actúo mejor como pivote defensivo, porque me considero que tengo una buena salida de balón y soy un buen eje entre la línea defensiva y la línea de ataque. Me gusta mucho jugar con el balón, la salida de balón, intentar ayudar a la defensa en actos defensivos y hacer jugar al equipo, que para mí lo importante es un equipo que juegue y que tenga el balón para poder ganar los partidos sin tanto sufrimiento. También puedo actuar como defensa central, ya que he militado bastantes años de defensa también por adaptaciones a entrenadores, que con mi salida de balón pues prefieren ponerme como central y que no tengo problemas en situarme en esas dos posiciones ya que estoy bastante cómodo. Cuando te llamó Linares, ¿qué pensaste? ¿Tenías otra oferta? Pues la verdad que sí, fue un poco, por así decirlo, inesperado todo, porque estaba barajeando ya otras opciones, tenía bastantes opciones, la verdad, en ese momento, en la salida del Buñol y estaba esperando, por así decirlo, alguna llamada a algún equipo top y gracias a Dios, pues Linares se interesó en mí y desde que se interesó la primera vez, no dudé en venir a que el entrenador, que en ese momento no sabía quién iba a ser, pues me viera y diera el visto bueno de poder firmar aquí y hacer la campaña entera aquí. La aspiración imagino que será en el ascenso, ¿no? Sí, sin ninguna duda. O sea, ya en lo personal, más que nada, porque yo vivo aquí nuevo a Linares, pero en lo personal estoy muy ilusionado y yo creo que ya merezco el ascenso a la categoría de bronce y sería un paso adelante. Y ya en lo colectivo, pues, viniendo a un equipo en el que toda la vida ha militado en esa categoría, que menos que regalar a la afición un ascenso y hacerlo por todo lo grande. Bueno, pues solamente recordarle que ya está abierta la campaña de la segunda vuelta de abonos. Y nada, y entre amigos, pues, feliz año nuevo a todos.